Hola Gamer, juguemos li... What the fuck? Hey que tal mis queridos Fit Dancers, como están? Espero que estén muy pero muy bien, todo bien, todo correcto Y yo que me alegro... No Ah no me confundí de canal Mis queridos Fit Dancers Para el día de hoy les traigo nuevamente un torneo de proteína organizado en el ArmFit Club Esta vez tenemos al gran Kawasa que se va a enfrentar a muchos amateurs de impulsos brutales Así que esto va a estar super pero super entretenido Con visto en el avance suculento Si tienen más contenido de este tipo Reviéndeme esos likes como siempre Y obviamente les recuerdo que este 25 de julio vamos a tener el torneo de campeones Con todos los primeros puestos que se han llevado la proteína a su casa Para un torneo espectacular donde van a ser pulsos pero super super espectaculares ¡Suscríbete! 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 Don't pretend that you're my angel Oh, you drive me straight down You've got a rocket wings with all of my dreams Oh, you drive me straight down Esta historia continuará